¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a ver una estrategia increíble para vencer al Charizard de 7 estrellas en solitario que el último vídeo lo vimos para hacer una estrategia en equipo, esta va a ser para hacerlo tú solito así que vamos a darle caña Ok, ya estamos aquí y te voy a enseñar la estrategia definitiva para vencer a esos Charizard tú solito y muy tranquilo Mira, tengo como veis 3 Pokémon en el equipo y el que vamos a usar en el día de hoy va a ser Melenaleteo ¿Vale? Este Pokémon para que si tienes Pokémon Escarlata que si no lo tienes te recomiendo que vayas a mi servidor de Discord y pidas uno de intercambio, somos más de 1500 personas en el servidor de Discord y todas están todo el día intercambiando jugando raids, es verdaderamente increíble y si tienes Pokémon Escarlata pues capturas uno ¿Vale? Y bueno, vamos a hablar también de Azumarill porque Azumarill es un Pokémon que hay gente que lo está utilizando y más o menos funciona, la verdad no está mal y por último os tengo el Pokémon que ya os dije ayer en el último vídeo que este es para hacerlo pues con colegas en cooperativo ¿Vale? Estos dos te sirven en solitario, vamos a ver primero el Azumarill para que veáis un poco cómo está construido tiene que ser teratipoada, tiene que tener la valla cidra, ser por supuesto firme y llevar este set de movimientos como siempre, nivel 100, todos los Pokémon, 31 Ips en todo, esto es de manual ¿Vale? porque es la raid más difícil que os vais a encontrar ¿Vale? Pantalla de luz, tambor, refuerzo y carantoña, este Pokémon no funciona mal ¿Vale? no funciona nada mal, de hecho le he maximizado el ataque y la vida, no se aprecia en el gráfico pero bueno, da un poco igual y es un Pokémon que os puede funcionar pero se os va a confundir con el Hurricane del Charizard es un Pokémon que se os va a morir de vez en cuando y que con el tambor ya sufre mucho ¿Vale? así que no es el mejor, yo diría que no es el mejor el mejor chicos, no es ni más ni menos que nuestro amigo Meleraleteo, ese de ahí que es brutal chicos, es verdaderamente brutal, os lo voy a enseñar porque es increíble primero, tiene que ser teratipoada, no teratipo fantasma y tiene que llevar la capa furtiva, esto nos va a permitir no estar confundiéndonos por ese molesto vendaval que tiene el Charizard ¿Vale? y el set de movimientos tiene que ser este de aquí Beso Drenaje para recuperar vida es brutal Paz Mental, Llanto Falso y Fuerza Lunar Fuerza Lunar es el único movimiento que aprende por nivel los demás son los 3 MT's si no las tenéis pues simplemente las buscáis y las conseguís ¿Vale? que son bastante sencillas de conseguir y luego le he maximizado el ataque especial lo he puesto obviamente modesto y también le he maximizado la defensa especial os voy a enseñar el gráfico veis como brillan el ataque especial y la defensa es porque están al máximo ¿Vale? 2-5-2, 2-5-2 y luego 4 L's en vida pues porque si, para tener un poquito más de bulk ¿Por qué en defensa especial y no en vida? os preguntaréis, pues porque este Charizard solo tiene movimientos de categoría especial y bueno, este Pokémon tiene una defensa especial espectacular ¿Vale? y ya estaría, este Pokémon es maravilloso para las raids y ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? pero antes os voy a enseñar donde podéis conseguir la capa furtiva por si no lo sabéis simplemente tenéis que venir a esta tienda de aquí que está en Ciudad Leudal en la parte norte aquí tenéis un Delibazard donde os lo van a vender por si no me recuerdo mal 20.000 Pokédólares estaba por aquí, aquí está así 20.000 Pokédienes perfecto la compráis y tirando yo he comprado una no me he liado ¿Vale chicos? y ya estaría otra cosa que os quiero enseñar antes de dar paso a probar la raid es como desbloquear las raids porque algunos me habéis preguntado oye a mi no me sale la raid ¿Por qué no veo las raids si estoy actualizado? punto número 1 tienes que haber completado el postgame y haber desbloqueado las raids de 6 estrellas ¿Vale? eso es importante es decir, tienes que haberte pasado pues la liga Pokémon haber visto los créditos haber hecho un montón de cosas y cuando hayas desbloqueado las raids de 6 estrellas ya te podrán salir las de 7 ¿Vale? pero además por si no lo sabías tienes que ir al Poké Portal tienes que bajar hasta Regalo Misterioso por supuesto vas a tener que conectarte a Internet y darle a recibir noticias del Poké Portal cuando le des se te va a conectar automáticamente a Internet y esto te va a bajar automáticamente las noticias de todo y por supuesto los últimos ajustes ¿Vale? que sería pues el tema de la raid de de Charizard y ya estaría una vez hecho esto chicos ya os debería aparecer en el mapa vamos a buscar la que sería la mía aquí tenemos una chicos como veis es un símbolo dragón que tiene como rayos pero además tiene un aura circular alrededor de ese propio emblema ¿Vale? vamos a ir para allá como veis las raids no son iguales que las de 6 estrellas tienen una especie de halo de luz extraño alrededor y cuando interactuáis con ella pues obviamente es nuestro amigo el Charizard y sin más vamos a hacer esta raid en solitario para que veáis que con el aleteo podéis conseguirlo en un Santiamen ahí está nuestro amigo el Charizard a tope busteado y a ver que compañeros nos tocan bueno un Umbreon es muy bueno porque puede tener llanto falso y cositas veremos si nos ayuda o no a ver turno 1 nos va a hacer sofoco va a pegar una leche bueno es retrasado perfecto no ha ido a mi así que estupendo y en los primeros turnos tenemos que intentar chicos tirar paz mental ¿vale? para bustearnos un poquito y empezar a setearnos y aguantar mucho mejor los ataques de Charizard ¿vale? yo creo que con un par debería ser más que suficiente tenemos mucha defensa especial y encima pues aprovechamos para bustearnos el ataque especial mira ha fallado el Vendaval si lo hubiera golpeado tampoco habría sido un gran problema un par de paz mentales que entran fresquísimos como veis mientras no la golpeemos mucho esto es clave ¿vale? así él no va a tener que ponerse escudo no nos borra los stats etcétera llama nada que lo vamos a tanquear como unas verdaderas bestias y está paralizado lol llanto falso ahí que va me ha tocado unos compañeros que parecen bastante buenos le tiramos un llanto falso para dropearle muchísimo el ataque especial y sin más como tenemos mucha vida y está paralizado estoy teniendo bastante suerte le puedo tirar fuerza lunar si hubiera perdido mucha vida os recomiendo que tiréis directamente el Draining Kiss para recuperar vida el Beso Drenaje bueno está paralizado le he bajado el ataque especial con el Moon Blast es increíble ha anulado las características y habilidades ahora mismo ya no estamos boosteados así que procedo a tirar otra vez paz mental sin miedo chicos tranquilísimo nos boosteamos otra vez y recuperamos esos boosts que nos había quitado si en algún momento te pega como es este caso Vendaval bueno es que no nos quita prácticamente nada no nos puede confundir paz mental otra vez y ahora voy a tirar de Beso Drenaje para que veáis que con muy poquito le vais a quitar mucho y vais a recuperar toda la vida porque este Pokémon no tiene mucho PS tiene mucha defensa especial pero no PS ahí está el Vendaval no me puedes confundir bro y ha tirado ya el escudo perfecto es el momento de Tera Cristalizar a ver si podemos si no pues ya lo haremos no pasa nada no podemos tiramos de Beso Drenaje para recuperar un poquito de vida y mirad que la leche no es muy buena no es muy fuerte pero mirad la vida chicos boom toda la vida porque ese Charizard tiene muchísimos PS y puedes recuperarte una barbaridad es increíble chicos y ahora ya como estoy muy bien puedo tirarle directamente Fuerza Lunar para ver si le dropeamos ese ataque especial que nos vendría muy bien buen golpe buen golpe no ha habido suerte no pasa nada llamarada no me puedes quemar golpe crítico esto es de lo peor que te puede ocurrir podemos Tera Cristalizar Beso Drenaje y así recuperamos toda la vida y seguramente le ayudemos mucho a romper el escudo como veis el tiempo no baja no va prácticamente mal esta raid vamos muy bien de hecho vais a ver que cuando los compañeros se van debilitando al ser una raid en solitario cuando un compañero se debilita no se baja el tiempo y eso es brutal ahí va el Beso Drenaje boom menudo golpe chicos y recuperamos toda la vida esta estrategia está está muy rota vendaval lo va a fallar perfecto esto nos viene increíble y por el día soleado esto nos va a bustear el ataque especial increíble perfecto esto nos viene increíble y ahora le tiramos bueno Tera Explosión que no va por nosotros porque somos tipo Aden tuyo en efecto no nos va a pegar y como veis nos da igual que estén debilitando a los compañeros nos da exactamente igual yo aquí voy y le tiro fuerza lunar estoy a full de vida no me has hecho nada estoy a más uno de ataque especial verás la leche a ver ahí va esto si que es una humillación chaval esto si que es una humillación infierno esto quema el 100% pero como tengo la capa no me puede quemar así que estamos tranquilísimos no me quita casi nada de vida y chicos no tengo ni por qué tirar ya beso drenaje nos da igual un fuerza lunar y está más que caos este Charizard y fijaos en el tiempo esto si que es una humillación y lo demás es tontería chicos nos ha sobrado más de la mitad del tiempo nada más que decir señoría nada más que decir vamos a ver las recompensas yo ya lo tengo capturado así que simplemente me dirá que ha desaparecido ahí está y por favor dame un parche habilidad que es muy probable que te lo den aquí me parece calcio fragmento cometa madre mía es mejor que no pida y que no eche la lotería porque menuda suerte compañeros y bueno una vez terminada la raid si queréis reiniciarla y conseguir una más para farmear estas recompensas directamente simplemente chicos os tenéis que ir a vuestra configuración de consola bajar hasta consola y buscar la fecha y hora desactivar la fecha y hora automáticas desactivarla y cambiar el día pasar un día siguiente sin más y con esto cuando volváis al juego vais a ver que se actualizan los eventos boom coño pero que casi salgo volando con la raid vale si de repente sale una raid nueva aquí que no es la de las estrellas pero podemos buscar cual sería aquí está aquí la tenéis pues bastante cerca la verdad y ya está podéis farmear las recompensas de este charizard yo que sé tenéis hasta el domingo pues no sé 500 veces si queréis chicos y nada más hermanos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y que os haya servido y reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao